Se ha parado el tiempo como un codiciado trofeo Estás de pie en la playa Y el papel de la foto protege el misterio De lo que revuelve tu pelo Nunca dejarás de brillar Y al ver tu luz la sombra se irá Siempre estarás justo aquí Y al ver tu luz la sombra se irá Estás de pie en la foto Y al ver tu luz la sombra se irá Siempre estarás justo aquí Y al ver tu luz la sombra se irá Y al ver tu luz la sombra se irá Y al ver tu luz la sombra se irá Y al ver tu luz la sombra se irá Y al ver tu luz la sombra se irá Siempre estarás justo aquí Y al ver tu sombra, ya no estará